...que de diversiones, Sibarlán se ha convertido en uno de los atractivos más visitados por las familias salvadoreñas. Conozca parte del ambiente que se vive en ese lugar. Sibarlán sigue siendo el principal atractivo en la capital. Y es que en este espacio ubicado fuera del Estadio Cuscatlán, hay juegos mecánicos para grandes y pequeños. Las ruedas y los bocadillos también son un motivo para distraerse. Pues todo está muy bonito y invito al público para que vengan a disfrutar, traigan a la familia, están muy bonitos. Pues la verdad sí, ha estado bien bonito, bien atractivo los juegos, también bien entretenido para venir aquí con la familia, disfrutar un buen rato. Ahorita he venido solo porque quería venir a ver cómo estaba. Mañana traigo a toda mi familia, a mis nietos y a mi esposa y a todos mis hijos. Bueno, hasta el momento, lo que he visto bastante orden, se ve bastante bonito. Hay muchas cosas por las cuales hay que disfrutar acá, ¿verdad? Lo que hemos visto, pues hay mucha seguridad al contorno de todo el espacio. Los parqueos bastante bien ubicados. Pues está muy bonito porque están un poquito accesibles y los niños están disfrutando bastante. Porque hay muchas que se pueden subir los pequeños, pues no solo hay grandotas. Consultamos con los comerciantes de comida, los precios van desde los dos dólares. A Copacabana le tenemos costillas, chorizo, carne asada, le tenemos también lo que es panes con gallina, panes con pollo, peligüey, conejo. Una gran variedad que le ofrece el restaurante Copacabana a precios bien módicos para que disfrute con su familia. Las puertas de Cibarland permanecerán abiertas y en los próximos días se espera más afluencia de personas que deseen distraerse dentro de San Salvador. Moise Bonilla.